En noviembre nos espera el programa en vivo cargado de fe Dios hará cosas impresionantes Junto al director internacional de la obra evangélica Luz del Mundo, el hermano Puertas La bendición de Dios es la que enriquece Con los pastores invitados Grupos de adoración Todo bajo una sola visión La Maratónica A través de Radio Luz 102.1 FM En Youtube, Luz TV 7 Y la señal 24.7 en vivo De Luz TV Internacional Cada sábado desde el 18 de noviembre hasta el 9 de diciembre Por Luz TV Internacional Grandes eventos Más bendición